Oye tú, si, tú, aún no te has suscrito, suscríbete ya, dale a ese botón, y activa la campanita de notificaciones, para que así no te pierdas ninguno de mis vídeos apenas subirlos, para que no te quedes diciendo... Cuando sepas que si había un tutorial para la cosa que querías hacer y casi desinstalas el sketchware. Ahora sí, vamos a darle. Hola muy buenas gente, aquí les traigo un nuevo vídeo tutorial de sketchware. Hoy les enseñaré a ordenar una list map, ya sea con números, o en orden alfabético. Les puede servir para ordenar o crear filtros de búsqueda en sus aplicaciones, o en caso de que estén haciendo algún juego, lo pueden usar para hacer una tabla de clasificación. Bueno, sin nada más que decir, comencemos el vídeo. Lo siguiente que voy a hacer no es obligatorio que lo hagan, es solo para agregar valores de números a una list map, pero si quieren hacer unas pruebas para ver si el código funciona en su dispositivo, entonces adelante. En fin, coloco un linear horizontal, dentro de él coloco dos edit text y un botón. En los edit text coloco dos cantidades distintas, por ejemplo, 1 y 40, y al momento de tocar el botón agregar, escogerá un número al azar dentro de ese rango. Debajo de este primer linear, colocaré otro, y este contendrá tres botones. El primero será para acomodar la lista, con valores numéricos de mayor a menor, y en el caso que sean valores textuales, los acomodará de la A a la Z. El segundo botón se llamará, reversa, y como su nombre lo indica, invertirá los valores que tenga la list map, pero ojo, primero se tiene que usar el botón acomodar, ya que si tocan directamente el botón reversa, invertirá los valores que tenía la lista en primera instancia. Por ponerles un ejemplo, si yo tengo una lista con los siguientes valores numéricos, 15, 21, 7, 33, si primero toco el botón ordenar y luego reversa, los valores se ordenan de menor a mayor, pero si directamente le doy a ordenar, entonces el orden de la lista sería, 33, 7, 21, 15. El tercer botón servirá para esparcir los datos de la list map aleatoriamente, es decir, perderá cualquier orden que le hayan dado con los otros dos botones. Después de todos estos, agregamos la list view, y como sabemos que va a ser vinculada a una list map, tenemos que crear un custom view. En mi caso solo voy a poner un text view, para desplegar el número en la lista, pero les digo, esto es solo una prueba, en su app real pueden poner varias cosas, para mejorar la interfaz. Una vez que tengamos el custom view, lo vinculamos a la list view. Con eso cubrimos la parte visual, ahora vamos a la lógica. En el evento onclick del botón para agregar valores, creamos la list map, con el nombre que quieran. Luego crean una variable map, para agregar el número a la list map. Ahora usan los bloques del map, crear nuevo mapa, y el bloque, ajustar clave, con valor. La clave es la que ustedes quieran, y el valor será el siguiente. Convirtiendo a string sin decimal, escogiendo al azar entre los números del edit text 1 y 2, obviamente, ambos valores se convierten a número. Después usamos el bloque agregar mapa list map. Obviamente, colocan el map que tiene sus datos, y lo pasan a la list map. Por último, vinculan los datos a la list view y refrescan la lista. Eso sería todo en este botón. Para restringir al edit text y que solo se puedan escribir, Para restringir números enteros, hay que activar la opción, single line, y en input type, le ponemos a, number sign. Lo haré con los dos edit text. Antes de darle lógica a los tres botones, pasamos a crear el morenblock para acomodar los datos, de mayor a menor, o alfabéticamente. El morenblock lo llamarán sort, y a continuación le agregarán los siguientes parámetros. Le agregan una list map, llamada lmaps, después un texto descriptivo que diga, according to key. Después de eso agregamos un string, y lo nombran, key. Eso es todo, crean el morenblock. Después, vamos a pegar el siguiente código, que se los estaré dejando en el blog, recordando que se debe pegar como texto sin formato. A continuación les explico como está compuesto el código y que ejecuta. Para poder acomodar la lista en base a valores numéricos o textuales, usamos la clase, comparator, y como su nombre lo indica, compara un valor con otro, para determinar cual va primero, y cual es el que le sigue, así en un bucle infinito, hasta que se hayan acomodado todos los valores. En este ejemplo, el comparator se llama list sorter, y es de tipo hashmap, string, object. Si no saben que mierda es eso, no se preocupen, es para que el comparator sea compatible con la list map, ya que ambos son del mismo tipo si lo declaramos así, xd. Para que podamos ejecutar el código, tenemos que traer el método de la clase, compare. Los parámetros de este método, son dos variables map, para poder comparar una de otra, las cuales se llaman, map1, y map2. Ahora si, para que el sistema pueda detectar, si lo que estamos comparando es un número o una letra, tenemos que usar el método, treeCatch. Este método es como el control variable, si x condición se cumple entonces, de lo contrario. La diferencia es que este método treeCatch, intenta ejecutar cierto código, y en caso de detectar un error, podemos decidir que hacer con ese error, si ponerlo en un textview, en un toast, etc, y así evitar que se crasee la app. Dentro del tree, crea dos variables number, num1 y num2, las cuales obtienen los valores de la list map en caso de que sean números. Como resultado, el método regresa la comparación entre num1 y num2. En caso de que detecte una excepción de tipo formato de números, que significa que no puede convertir una letra a número, lo que regresará es una comparación alfabética entre el map2 y map1. En la última línea de código, simplemente aplica el famosísimo método, collections.sort, y usa como parámetros, nuestra lista del morenlog, y el comparator. En este se llama lmax. Eso es todo en el morenlog, ahora lo único que tienen que hacer es ponerlo únicamente en el botón acomodar, y les explicaré que es lo que llevan los otros dos botones. Algo que tengo que decirles sobre el morenlog, es que todos, absolutamente todos los valores que vayan a acomodar sean de un solo tipo, por ejemplo, si yo tengo dos claves llamadas, nombre y edad, y quieren acomodar la lista por edades, asegúrense que todos los valores de la clave, edad, sean solo números, ya que si al menos una contiene un texto, la app se craseará, lo mismo con los nombres, todos sus valores deben ser textos, y si hay algún valor con número, se craseará. En el botón, preversa, si tienen Sketchware Pro, usarán el bloque, preverse, y los que no, simplemente colocan el código en pantalla, que es collections.revers, y dentro del paréntesis va el nombre de su listmap. En el botón, al azar, colocan el bloque, Shuffle, y lo mismo, los que no tengan Sketchware Pro, el código es, collections.shuffle, y dentro del paréntesis la listmap. Obviamente se agrega con un bloque AdSourceDirectly. Casi se me olvida, al final de cada bloque deben actualizar la lista, ya que si, el código se ejecuta, pero la lista se queda con los últimos datos que obtuvo al refrescarse, el cual solo era al agregar números. Lo hacemos en los tres botones. En este ejemplo, lo último que quedaría es configurar el evento OnBinCustomView, para mostrar los valores numéricos en la lista. Recuerden ajustarlo a sus propias claves, este es un proyecto de prueba. Ahora si, compilamos el proyecto. Listo, ahora veamos como quedó. Primero escojo los números límite de donde pueda escoger, los cuales van a ser 1, y 99. Voy a tocar varias veces el botón agregar para añadir unos cuantos números a mi lista. Si le doy al botón, acomodar, me acomodará mi lista de mayor a menor, y si le doy al botón, preversa, los mostrará de menor a mayor. Si le doy al botón, al azar, me esparce los valores por toda la lista, y técnicamente, no tengo ningún orden. Y pues nada, este sistema les puede servir para tablas de clasificación, o para filtrar ciertos datos, como ya les había dicho al principio del vídeo, es cuestión de que se pongan a hacer pruebas, y si, antes de que comenten algo, funciona también con Firebase, pero eso quedará para algún futuro. Como ya les había contado en el vídeo pasado, no he estado tan activo debido a la escuela, y tal vez, y digo tal vez, pueda subir unos cuantos vídeos en Semana Santa, que es cuando hay vacaciones. Ya nada, así es como concluye este vídeo, espero les haya gustado, y si fue así, denle like al vídeo, comenten, suscribanse, activen la campanita de notificaciones, ya saben que me ayuda mucho, así no se pierden ningún tutorial sobre como progresar en Sketchware. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!